Esta pequeña y su prima caminaban dentro de uno de los edificios de su conjunto cuando un perro que estaba sin voz a la atacó en repetidas oportunidades. La muerde en su hombro, después la suelta, ella alza su manito y la coge por el lado del hombro haciéndole tres orificios, tres heridas. El dueño del perro no asistió a la niña, aunque le pidieron insistentemente que le ayudara. Él aseguraba que se encontraba ocupado y no podía suspender su diligencia para atender a la menor. La niña estaba tirada en el piso y el señor estaba en una reunión en el celular y no le dio sus primeros auxilios. Salió la vecina del frente, le dijo qué pasó. Él le respondió que la mordió el perro, pero ya lo entré y siguió en el celular. Este hombre, quien sería un servidor público, pese a que ha sido testigo de los ataques de su máscara, a otros animales o vecinos, nunca ha hecho nada y sus dos perros se pasean por el conjunto sin bozal. Así lo denuncian otros vecinos. El señor sí saca a los dos animales porque son dos. Él junto a la esposa y creo que es la hija, los sacan obviamente sin bozal y ellos, los perritos, han intentado atacar a otros animales también de los vecinos de acá, el conjunto. La madre de la menor asegura que anteriormente su mascota también habría sido atacada por el mismo perro. Gracias a Dios, mi hija colocó su manito y no pasó para, pues es grave, pero pues la niña se está recuperando. La administración del conjunto no ha realizado una solicitud explícita al hombre y además las autoridades no le impusieron ningún comparendo por el hecho. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.